En Quito funcionan 18 radares para sancionar el exceso de velocidad. Créame, cuando hacíamos las primeras pruebas para probar estos dispositivos, detectamos un altísimo índice de personas que van inclusive fuera del rango moderado. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, estos radares están homologados por la Autoridad Nacional. Es más, dicen que pese a que deberían darles mantenimiento cada tres meses, lo hacen cada mes. Además de un monitoreo diario de los equipos y tienen unas cámaras de videovigilancia cada radar para verificarlo si está funcionando correctamente. Pero ¿cómo funcionan estos radares? Pues emiten una onda de audio que cuando impacta con un auto regresan al panel generando un efecto Doppler. Es una señal sonora. Pero este sistema no es el que sanciona, sino este otro. Un dispositivo diferente colocado en la parte posterior del radar. Es decir, otra medición, pero cuyo alcance es tan solo de 16 metros. Nuestra tecnología marca básicamente dos carriles hasta tres carriles. Y ahí se hace la verificación con algoritmos matemáticos, la captación de todas las placas. No están sincronizados ni comparten información. No, ninguno de los dos son completamente independientes los dos dispositivos. Tanto el panel informativo como la cámara sancionatoria. A nivel nacional están instalados 400 dispositivos, todos vendidos por una misma empresa. Un dato adicional es que en Europa este tipo de radares se dejaron de usar hace más de una década por la cantidad de errores que cometían a la hora de emitir infracciones. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.